Aquí está Super Richard Un saludo a los amigos de Canarias Moto ¿Cómo estás Richard? Yo muy bien, de maravilla Estamos, oímos la campanada Estamos llevando la campana de la iglesia Agüíme Agüíme, estamos en Agüíme Claro Bueno Gracias a mí, como te quiero, mamá Estamos llevando la campana de la iglesia Agüíme Aquí guardando las distancias ¿Dónde estamos Richard? Estoy en Agüíme Agüíme, ¿y cómo se llama ese hombre? Paco Me Estoy muy contento por Orlando Hola Richard Nos estamos pasando de maravilla ¿Cómo estás? Estoy muy bien, yo de maravilla Y estoy muy contento Y mamá se pone muy contenta ¿Dónde estamos ahora? En el valle de Inama Vale, espera Feliz semana santa Estamos pasando de maravilla ¡Yoohoo!